¡Suscríbete al canal! Y lo querés, lo querés, lo querés, eres campeón Y si hay que estar, vas a estar, no lo podés parar Vas a gritar, a gritar, a sufrir y a llorar Cuando eras chico, muy muy chico, te llevo tu papá Y nunca más, nunca más, lo pudiste dejar Y viene un gol, viene un gol y está ya tu corazón Es muy bueno hablar de esto, del fútbol Y como tú mismo lo dices, pues prácticamente lo llevo en la sangre al fútbol Desde muy niño, por mi padre, por mi hermano Que siempre estaban o jugando o me llevaban a un estadio Siempre estaba con ellos Lastimosamente yo no pude verlo jugar a mi papá Ni siquiera en video, solo escuchaba los comentarios sobre él en radio Y tenía unos cassettes guardados que yo los ponía Más o menos me iba imaginando las jugadas que él hacía Y me hacía una película en mi cabeza Y luego ya se hizo director técnico Y ahí fue donde ya él me llevaba al camerino A estar con los jugadores, recuerdo de Borussia igual Y estaba ahí mi hermano también Entonces ya como decimos en el ámbito futbolero Yo ya olía a camerino Entonces tenía ya eso de verlos calentar De gritar antes de un partido Las arengas y todo eso Como que fueron en mí Produciendo cosas que no las sentía Normalmente jugando ya sea con los amigos en el barrio Y todas esas cosas Que fue donde dije Bueno a mí me gusta mucho el fútbol Y lo practicaba Ahí en mi casa, en la calle Uno ponía dos piedritas Y jugaba con los amigos del barrio Cuando iba a la cancha de la Nueva Granada Y jugaba con mis amigos Que hasta el día de hoy Nos llevábamos muy bien Y a la larga yo creo que eso es Lo más lindo del fútbol, del deporte Que te deja eso imborrable de por día De los amigos y lo que vive uno en la infancia Estuve en la Miguelio Frío Recuerdo que Que bueno, desde cuarto grado Bueno, igual jugabas de primer grado Y todo eso Pero obviamente sí Todavía un rumbo fijo Se podría decir De que es lo que yo quería Cuarto grado, quinto grado Fue como que un poco más fuerte Ya participando en la selección de la escuela Y compitiendo en interescolares Que es donde ya me gustó mucho Y tengo muchos recuerdos De la escuela Jugando en el recreo Ahí era todos contra todos Ahí en el recreo En la canchita Habían 10, 20 balones Ahí en la misma cancha Y derivabas al uno al otro No sabías quién era tu compañero Y jugabas así Hacías los goles Y lo festejo Era muy bonito Esos tiempos De poder convivir con mis compañeros Igualmente Como hasta el día de hoy Tengo muy buena amistad Y de ahí pasé al Bernardo No sé si decir lastimosamente O son cosas de la vida Pero hasta el segundo curso Yo estuve en el Bernardo Y no pude No pude jugar más que un campeonato De inferiores Creo que así se llamaba De inferiores Media y superior Aguasera Pude jugar un campeonato Y ya me vine para Quito Para ir a probar suerte Acá en Liga Sí, Denis Bueno, Denis Tengo que decirlo Que Si él hubiese tenido Más oportunidades Para mostrar su fútbol Yo creo que Estaríamos hablando O hubiésemos hablado Fíjate lo que tiene 38 años De un De un gran jugador Que Que hubiese dejado Huella en el fútbol ecuatoriano No tengo Duda en decirlo Porque Hasta el día de hoy Que uno lo ve jugar Y mis amigos Y todos comentan Que Que dicen Tu hermano Este es hasta mejor que vos O pudo haber sido mejor que vos Porque Es zurdo Es fuerte Es rápido Una buena pegada Y yo creo que Si él También se hubiese dedicado Un poquito más Y hubiese tenido también Un poco más De oportunidades Mi hermano hubiese sido Un gran jugador Fue duro Fue durísimo Uno no asimila Lo que le espera En el futuro Esto de De separarse Tan pronto De su familia Porque obviamente Uno está Cegado Con eso De ser futbolista Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que le decía A mi mamá Que Que hable con Rodrigo Paz Que lo llame por teléfono Uno niño Que lo llame Y que Le diga Que ya voy a ir a probar Y ese tipo de cosas Que Para que tengas una idea De lo De lo Que yo no asimilaba Y yéndome a otra ciudad A esa edad Solo Prácticamente Y fue al principio Muy duro A los tres meses Recuerdo que ya me quería regresar Porque no 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 me sentía bien Obviamente No me sentía bien Hablé con mi madre Que me quería regresar Pero no Algo Algo interno Pues hacía que yo Cuelga el teléfono Y al rato Cambia de parecer Caminaba ahí Recuerdo en una tienda Ponía las monedas Llamaba Y colgaba Y bajando otra vez A donde vivía yo Me olvidaba Y al siguiente día Volvía a lo mismo A lo mismo A lo mismo Hasta que Seguí en el fútbol Nunca Nunca más se me pasó Por la cabeza Regresarme Obviamente Uno extraña Como lojano La comida El barrio Los amigos Yo creo que un lojano No se olvida nunca De su tierra Y obviamente Si el fútbol Algún día Se va a terminar Para mí Obviamente Y quisiera volver A vivir allá Desde la sub 14 14, 16, 18 Sub 20 Todo muy duro Hay mucha competencia Había mucha competencia Gente de todos los lugares De todos lados del Ecuador A probar suerte En liga De todos lados Y muy buenos jugadores Que en cierto momento Yo tenía 16 o 17 años O 16 Yo dije Se me pasó muchas cosas Por la cabeza Dije no, no No voy a llegar Veía jugadores Que eran muy, muy Muy buenos Pero Se me pasó Por la cabeza En un momento Pero de ahí Seguí trabajando Entrenando Fue todo muy rápido También Desde la 14 Pasé la 16 Tuve una convocatoria A la sub 17 De Ecuador Y ahí fue cuando Tomé un poco más De fuerza Para los directivos Para los entrenadores Fui citado Una selección Participé Los americanos Entonces me parece Que de ahí yo Paso a ser ya Un jugador Se puede decir De élite Para poder subir A primera Si recuerdo Fue con Barcelona En Guayaquil La liga ya era campeón Y se jugaba un partido Se puede decir Ya de trámite Porque ya El equipo Una fecha antes Era campeón Y nos dieron La posibilidad Algunos jugadores De poder vivir Esos momentos Ya más o menos Si nos Se puede decir Preparando Y recuerdo Que entré Al segundo tiempo Por Chávez Habíamos jugado Chávez Lateral izquierdo Y entré Y recuerdo Entré en un córner Y me dijeron Anda cóbralo tú A lo que entré Entonces Fue un golpe Para mí Pensé Entrar Y poco a poco Y jugando Pero de una Me mandaron A cobrar El tío de esquina Que Fueron dos Lo tiré Y Despejó uno De Barcelona Y nuevamente Me tocó Cambiarme de lado Para volver a cobrar Y ahí se me fueron Los nervios Estaba también Ahí en ese partido Giovanni Cumbicus Que Hay una anécdota Con él Que Bueno yo entro A jugar Y nuevamente Nervios Y él tenía La pelota Y me la daba Y me la daba Y me la daba Y me la daba Y yo No quería No la quería Y se la devolvía Se la devolvía Y con él Nos acordamos Hasta ahora Que Cómo fue eso Yo me la quería Y él Se la hacía dando Fue increíble El tiempo Que estuvimos ahí Hoy por hoy Reviviendo Ya lo que Lo que pasó Uno No se da cuenta De lo que Hizo Liga Esa camada De jugadores Porque en el momento Uno no No lo asimilaba Yo pienso Que hasta Si le preguntan Al mismo Pato Rutia Que en su momento Alzó la copa Y todo No lo asimilaba Tanto Y yo creo Que si le preguntas Ahora Va a ser muy diferente Pero Fue algo increíble Cómo Cómo se dieron las cosas Cómo el equipo Llegó a ser campeón Después de un año De haber Estado Muy mal Incluso Ya en la salida Del cuerpo técnico Y el equipo no andaba Y el siguiente año El equipo salió campeón Y el 2009 Igual campeón Y Al mundial de clubes Y Estar a punto De ganar un mundial de clubes Porque Si bien es cierto Jugamos con Manchester Que Obviamente No nos dejó hacer mucho Pero Pero tuvimos posibilidades De poder Ser campeones Del mundial Era un sueño Para nosotros Yo tenía 21 21 años 22 años Era un sueño Estar en esos estadios Entrar y jugar Contra equipos Grandes Entrar a jugar Con el Manchester Nunca en la vida Me imaginé Estar en un momento Como ese Y Vivir esos momentos Con liga Cuando Aterrizábamos La gente nos recibía Y todo eso Entonces Uno Se sentía muy realizado Como jugador Como profesional Indescriptible La verdad que Que a ratos veo los videos Y Son emociones muy fuertes Porque En penales Y como se vio el partido Acá primero De ir ganando Contundentemente A Fluminense Y como se vio todo Fue Fue La verdad Infarto Como una final Bueno Mi llegada a Loja La verdad Siempre Quise llegar Siempre quise jugar En Loja Siempre Siempre No pensé Que a los 25 O 24 años Que tenía Lo iba a hacer Pensé que Mucho después Pero Obviamente Dios sabe Cómo hacer las cosas Y me puso En uno de los mejores Momentos De mi carrera Recién hace unos días Giovanni Cumbicos Me compartió un video De los goles De jugadas Del equipo De los goles De Johnny De Carlitos De Fabio Entonces Son momentos Que Pienso Que la gente No los va a olvidar Fácilmente Liga de Loja Hizo Cosas importantes Pudo haber Seguido Eso Eso obviamente Nos deja tristes A todos los que Jugamos en Liga de Loja Que Liga esté En estos momentos Duros Porque pienso Que se pudo haber Hecho mucho más Y Y son Son recuerdos Que van a quedar Para todos nosotros Con muy buenos Recuerdos Obviamente Y No sé Si aprovechar Este momento Para Que en Loja Tengamos Ese sentido Un poco más De pertenencia De nuestras cosas De nuestras raíces La Liga de Loja Es un equipo Que dio a conocer A Loja Internacionalmente Y jugó Con equipos grandes Como River Como Sao Paulo Y Nos hizo sentir Realmente Muy bien A los lojanos Bueno Esa noche Se me apareció La Virgen del Cinto La verdad Que Este En un Marco Increíble De público De la previa Cómo se vivió El partido De jugar Con un gran rival Y hacer un gol Como los que Me salió ese día Creo que ese día No No dormí Pensando en todo Cómo se vio Cómo estuvo El estadio Los goles Cómo se los gritó La gente se abrazaba Y eso Como Lojano Para mí La verdad Muy gratificante Sí Había mucha confianza Mucha fe En nosotros mismos La verdad Era un grupo Muy Muy grande En todo sentido Yo creo que Ojalá sea Y se pueda conseguir Otro grupo Así Pero Ese grupo Tenía mucha hambre De gloria Mucha Mucha confianza Recuerdo que Con Giovanni Escribíamos Antes del partido De ese partido Escribíamos Notas Ahí en la habitación Él en la habitación Yo acá Acá fuera En la sala Escribíamos El resultado Cómo se va a dar Y cuánto vamos A ganar Y todo eso Para que tengas Una idea De la confianza Que teníamos Antes del partido Y dejábamos El papel En la mesa Del escritorio Y Y llegamos Y a la habitación Te la euforia Y todo Y Y Y coger el papel Y verlo Y Es decir O sea Lo 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 logramos O sea Lo hicimos Era Era muy difícil El clima El viento Perdiendo Porque perdimos En Ojo El primer partido Estaba todo en contra Para nosotros Y El gol de Johnny Nos dio Nos dio Todavía más Ese plus Que necesitábamos Para conseguir La clasificación Pero 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 si Con nosotros A la interna Conversábamos Que si se podía Creo que Éramos los únicos Porque Nadie nos daba Como favoritos Para pasarle A nacional Y en su casa Entonces Para nosotros Va a quedar Para toda la vida Lo veo Muy bien La verdad Siempre lo dije Obviamente Necesitamos más apoyo En Ojo Gente que se preocupe Por tener las canchas En buen estado Lo que estamos Haciendo nosotros Acá Es un claro ejemplo De lo que De lo que Puede ser Loja Como potencia El deporte En este caso El fútbol Si tú te pones A ver Los jugadores Lojanos Que están En diferentes equipos Todos fueron Seleccionados Del Ecuador Todos estuvieron En la selección De Ecuador Entonces ¿Qué quiere decir? Que en Ojo Hay jugadores Muy buenos Muy profesionales Chicos Que quieren Que quieren un futuro Lastimosamente En Ojo No No se les da Esa posibilidad A mi me tocó Irme a otro lado Para Para darme a conocer Pero yo quisiera Que en Ojo Tengan esa posibilidad En su casa Con su gente Con su familia Para que no tengan Este tipo de problemas Que yo tuve de salir Y que Y que le tengan A su familia cerca Y Y más aún Que hagan Lo que les más les gusta Y Lo que nos puede dar Es Liga de Loja El equipo Que sigan Primera Que sigan Apoyándolo Para que Los talentos O los jóvenes Lojanos Tengan A donde ir Ver Tengan Un horizonte De decir Bueno Me quiero preparar Para llegar al primer equipo De Liga de Loja Y de ahí Ver una posibilidad De vivir del fútbol Pero si no No lo apoyamos No apoyamos El deporte Desde las bases En canchas O en O el equipo de primera Yo creo que Nos va a tocar Salir Y buscar Y ver Si es que hay la posibilidad Que Algunos lo hemos logrado Otros no Pero si es que Pienso que si es que En Loja Se tiene esa posibilidad De apoyar Desde allá Yo creo que va a ser Mucho más fácil Para los niños Y los jóvenes Que quieran Loja 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 Para mi Significa todo La verdad Ya voy viviendo Algún tiempo Fuera Pero Nunca Nunca Se me pasó Por la cabeza Quién sabe Nunca sabe Pero Por mi cabeza Siempre pasa El volver A mi ciudad A mis raíces A mi barrio A mis amigos A mi familia A mis tíos Primos Siempre eso Yo A Loja No la cambio Por nada A mis tíos A mis tíos A mis tíos A mis tíos Vio Oja A mis tíos Tíos A mis tíos G V readiness